En filosofía, en matemáticas e informática, la lógica es el proceso de sacar conclusiones a partir de premisas o proposiciones. En programación, se sacarán estas conclusiones con lo que se llama el álgebra booleana. El álgebra booleana se puede resumir prácticamente en dos situaciones siguientes. Si has jugado a cualquier juego, te habrás encontrado numerosas veces con la situación de que vas por el mundo del juego y hay algo que bloquea el paso. Bien puede ser una puerta, un enemigo, una ficha si es un juego de mesa o una fila mal construida en el Tetris. Si no has jugado nunca, la misma situación se encuentra en la mayoría de los programas. ¿Te suena la frase pulsa en la tecla para continuar o la frase suba el archivo en formato correcto? Pues parecido. Yo voy a representar la situación con una puerta. Una puerta tiene cerrojos que hay que desbloquear. En este ejemplo, tres cerrojos de colores verde, amarillo y azul. Y para abrirla necesitas tres llaves, la verde y la amarilla y la azul, que están por el mundo. Habrás notado que he remarcado las ies griegas entre cada una de las llaves. Pues no sirve una sola llave. Necesitamos las tres para poder pasar. Si nos falta cualquiera, no pasaremos por la puerta. De lo contrario, si tenemos las tres, pasaremos. Si lo piensas, esto es lógica booleana. Tenemos tres casillas de nuestro inventario de cada uno de los colores para cada una de las llaves. Si tenemos una llave en la casilla, equivaldrá a true y la falta de la llave equivaldrá a la casilla a false. Cuando lleguemos a la puerta, se comprobará que tenemos las tres casillas a true. Pues necesitamos la primera true y la segunda a true y la tercera a true para poder pasar por la puerta. Pero se puede dar otra situación, otra de álgebra booleana, y es que tengamos un candado. Y por el mundo, varias llaves iguales que las sirvan. En este ejemplo, quiere decir que o tenemos una llave gris, o tenemos otra llave gris, o tenemos otra llave gris. En este caso, he remarcado las oes entre cada una de las llaves. Querrá decir que no hace falta tener todas las llaves. Es más, con una sola llave nos bastará y sobrará para abrir la puerta. Las tablas de la verdad nos servirán para operar con las proposiciones y obtener un resultado lógico. La proposición es una entidad portadora de verdad. Es decir, algo que se dice que pueda ser verdad o no. Antes de continuar, voy a aclarar que en las siguientes proposiciones de ejemplo, voy a utilizar el lenguaje como valor, para si es verdad o mentira, para que sea más directo de entender y como ayuda para la memorización de las tablas. Esto realmente no es correcto, pues una proposición puede ser verdad o mentira, independientemente del lenguaje. Por ejemplo, la proposición Está lloviendo ahora en la calle. Puede ser verdad si llueve ahora en la calle, o falso si no llueve ahora en la calle. Aviso que aquí utilizaré el lenguaje como valor de veracidad o falsedad en los ejemplos. Por ejemplo, supongamos que somos jueces, que tenemos todas las pruebas y decimos la frase Tadeo dice la verdad. Como aseguramos que dice la verdad, entonces concluimos que Tadeo es una persona verdadera. Por cierto, disculpa si te llamas Tadeo, he tomado este nombre al azar y me voy a cebar a acusarle con todas las probabilidades en los siguientes ejemplos. Aquí construimos la tabla de la verdad llamada variable, cuya proposición es el resultado directo. Así de fácil. Pinto de dorado, claro, la variable de la proposición y de marrón oscuro el resultado en la variable. Por tanto, si la proposición es true, verdad en español, el resultado es true. En caso contrario, que declaremos que Tadeo dice mentiras, quiere decir que Tadeo es un falso. Por tanto, si la proposición es false, en español falso, el resultado es false. Las proposiciones se pueden operar con los llamados operadores lógicos o también llamados conectores lógicos, si conectan proposiciones. Empezaremos por la operación más simple, que solo afecta a una única proposición, una que solemos decir mucho. El operador de negación, el no, de toda la vida, lo que hace es invertir el valor de la proposición. Es decir, si era true, lo convierte en false y viceversa. Con esto podemos crear una nueva tabla de la verdad llamada negación. O no, que en inglés se dice not. Por ejemplo, Tadeo no dice la verdad. Decir la verdad hemos dicho que es verdadero. Pero como le anteponemos el no, convertimos la frase en falsa. Por lo que concluimos que Tadeo es un falso. Por tanto, not true es false. Y al revés, Tadeo no dice mentiras. Dice mentiras, para nosotros es algo malo, pues es una acusación de falsedad. Pero como le anteponemos el no, resulta que la frase se convierte en verdad. De este modo, not false is true. De los argumentos también se extraen conclusiones y de varias proposiciones unidas con operadores lógicos. Esta tabla de la verdad se llama conjunción, que equivaldría a la Y española, en las frases o en inglés escrito AND. En otro ejemplo, vuelvo a acusar a Tadeo. Tadeo dice la verdad y las pruebas indican que es inocente. En estos ejemplos, de la conjunción, vamos a concluir si es inocente, true o si no es inocente, false. Dice la verdad, es bueno. Por otro lado, decir las pruebas indican que es inocente, también es bueno. Por lo que Tadeo tiene que ser inocente a la fuerza. Esto en lógica se traduce como true and true is true. Para el ejemplo, Tadeo dice la verdad y las pruebas indican que es culpable. Aquí ya la cosa se complica un poco más. Parecen dos proposiciones contradictorias, ya que una pone a Tadeo en buen lugar y la otra no. Como jueces, hay que concluir que es Tadeo. Y como estamos en el universo binario, dos valores, solo podremos concluir si es inocente o no inocente. No hay término medio y ojo que tampoco hablamos de si es culpable, que sería un tercer valor. En nuestro caso, para que Tadeo sea inocente, se tiene que cumplir ambas proposiciones. En un primer lugar, dice la verdad, es bueno para Tadeo, pero en segundo lugar, se le dice que las pruebas indican que es culpable. Por lo que sabemos ahora mismo que no es inocente. Decimos que es falso. Así, en lógica, true and false is false. Y con el valor de las proposiciones invertidas, Tadeo dice mentiras y las pruebas indican que es inocente. Ya tenemos de primeras que dicen mentiras, por lo que es malo. Pero, por otro lado, las pruebas indican que es inocente. Como no es concluyente, asumimos que no es inocente. Entonces, false and true is false. Y las dos proposiciones malas, Tadeo dice mentiras y las pruebas indican que es culpable. Como dice mentiras, además, las pruebas indican que es culpable, seguro que no va a ser inocente, por lo que no es inocente. False and false is false. Y la última tabla de la verdad, la tabla de la disyunción, la O, que separa frases o palabras que se dice en inglés OR. Aquí vamos a concluir si Tadeo es una buena persona o no lo es. Advierto que, en el ejemplo he querido, que sea un supuesto aclaratorio, con independencia de si lo que se dice es moral o no. Supongamos el siguiente ejemplo. Tadeo dona dinero o ayuda a la gente. Como dona dinero o ayuda a la gente, concluimos que Tadeo es una buena persona, por lo que true or true is true. El siguiente ejemplo, Tadeo dona dinero o pasa de ayudar. Al menos dona dinero. No ayudar tampoco le convierte en una mala persona, por lo que es bueno. Quiere decir que true or false is true. En caso de los valores de las proposiciones invertidos, Tadeo pasa de donar o ayuda a la gente. Vale que no done nada a nadie, tampoco es un mal no hacerlo. Simplemente haría un bien si donara, pero no lo hace. Al menos ayuda a la gente, que es bueno. Por lo que Tadeo es una buena persona. Por tanto, false or true is true. Y el último ejemplo, Tadeo pasa de donar o pasa de ayudar. Mal no hace Tadeo por no donar nada ni ayudar tampoco. Podría ser mejor chico para ser bueno, pero no lo hace, por lo tanto no es bueno. Es decir, false or false is false. Hemos visto las cuatro tablas de la verdad. Aquí hago un resumen rápido. La negación es el valor contrario. And solo es true cuando las dos proposiciones son true. Si recuerdas el ejemplo de las llaves y la puerta con varios candados, necesitabas todas las llaves para abrir la puerta. Si no tienes todas las llaves, el resultado será la puerta cerrada. False. Or solo es false cuando las dos proposiciones son false. En el segundo ejemplo de las llaves y la puerta con un solo candado, con una llave para abrir la puerta, sobraba. Por lo que siempre se abrirá la puerta true, salvo que no tengas ninguna llave. Y facilito una tabla de resumen con ejemplos de los operadores lógicos and, or y not. Gracias. Gracias.